Hace unos días asistíamos a una ceremonia anual, la ceremonia de la soledad de Estados Unidos, del gobierno de Washington, frente a una voz unánime o casi unánime de todo el mundo en contra del bloqueo contra Cuba. 185 votos en favor de la resolución que presentaba la isla frente a dos, Estados Unidos e Israel, las dos voces tradicionales, más el Brasil del Bolsonaro saliente y Ucrania. Un tuit de Ernesto Samper, un expresidente colombiano, por cierto, una de las personas de los 18 exmandatarios de América Latina, que firmaban hace unos días una carta dirigida a Joe Biden, precisamente pidiendo el cese de las sanciones y del bloqueo contra Cuba. Una carta firmada por personas de, digamos, de corte ideológico tan distinto como Dilma Rousseff o Juan Manuel Santos, y firmada también por Ernesto Samper, que decía en un tuit, la votación aplastante en la Asamblea de Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba por Estados Unidos no es una victoria moral, sino una preocupante señal de que puede más el interés hegemónico de un país que la expresión democrática de muchos países que son parte de un inoperante multilateralismo. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, encantado de regresar, el regreso del batazo. Y tenemos aquí una primera noticia para comentar, que yo creo que es de gran importancia. Estados Unidos ha pretendido y sigue pretendiendo liquidar a la Revolución Cubana. Hay que recordar que ya en los primeros meses del triunfo de la Revolución, en 1 de enero de 1959, Estados Unidos implementó una serie de medidas para asfixiar económicamente al país, para privar a Cuba de ingresos importantes para su desarrollo. Empezó con la supresión de la cuota azucarera y fue increciendo medidas ilegales con ese objetivo, con ese fin. Ahí está, lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, el memorando de Lester Mallory, del subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos entonces. Bueno, ahora una vez más, y es la 30 ocasión, Estados Unidos recibe una derrota aplastante, humillante, vergonzosa en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde sí está expresada la comunidad internacional. Pues bueno, Estados Unidos actúa como un delincuente, como el matón del pueblo o del oeste, como ha sido y como es. Y tanto que habla de democracia, algo en lo que no creen, los Estados Unidos no creen en la democracia, hay que decirlo, no lo crean ni los padres fundadores creían en la democracia, pero la utilizan de acuerdo a sus intereses y a su conveniencia. Y entonces vemos que en la Asamblea General, donde está expresada la voluntad democrática de la inmensa mayoría de los países del mundo ahí representada, pues Estados Unidos no hace caso, la viola. Entonces son intereses y realmente muy acertada la opinión del expresidente colombiano Néstor Samper, porque lo que vemos aquí es ya la obcecación de Estados Unidos por estrangular la economía cubana, por derrotar la revolución cubana para poder restablecer sus intereses hegemónicos en la región. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, un tuit interesante de Mía Navarro. Recuerda las palabras de una de las delegaciones, de una de las personas que intervienen en esta Asamblea General. Ahí intervinieron, bueno, decenas de personas en representación de gobiernos del mundo dando el apoyo a Cuba y contra el bloqueo. La representante de San Cristóbal y Nieves dijo fue un médico cubano quien me operó gratuitamente y pude salvar mi ojo. Entonces, ¿qué justifica el bloqueo contra Cuba? Allí se reflejaron, bueno, pues ejemplos, ¿no?, de lo que significa Cuba en el mundo. ¿Por qué Cuba tiene tanto apoyo? Porque Cuba es un faro de solidaridad y de internacionalismo. Y, en contraste, pero en relación también con este asunto de la solidaridad, Aníbal Garzón nos dice en Twitter, mientras el mundo se olvidó de Ucrania tras el accidente de Chernóbil, Cuba atendió a más de 26.000 afectados, la mayoría niños, niñas, adolescentes. Pero hoy el gobierno nazi de Zelensky le agradece así a Cuba su solidaridad al no condenar el bloqueo de Estados Unidos. Porque Ucrania, recordemos, con Bolsonaro fueron los dos países que se abstuvieron. Bueno, si analizamos todo el contexto geopolítico y la historia reciente en el caso de Ucrania, no sorprende tanto porque este señor, Selenky, es un vasallo, un ciervo, un títere de Estados Unidos. Y entonces él está sometido, sometido como esclavizado por los intereses de Estados Unidos. Es decir que el pago a esa extraordinaria solidaridad del pueblo cubano, de la revolución cubana, del gobierno revolucionario, ante la tragedia enorme de Chernóbil, pues la paga esta persona con esa sumisión, la cayuna a los intereses de Estados Unidos, que son los que están detrás del conflicto militar bélico que tiene lugar en Ucrania. Bueno, durante el mandato de Joe Biden, y así se reflejó en el documento presentado por Cuba y aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el mandato de Joe Biden han sido ya 6.300 millones de dólares los daños sobre la economía de Cuba por culpa del bloqueo. 454 millones al mes, 15 millones de dólares al día. ¿Y esto qué supone? Bueno, pues supone menos ingresos para el país, menos salarios, versiones más bajas, menos servicios, menos transporte, menos medicamentos y, en la actual coyuntura, tras la pandemia, sumado a esto, a la reducción casi a cero durante dos años de los ingresos por turismo y otras exportaciones, bueno, pues significa el panorama actual de desabastecimiento, colas, apagones, etcétera, en el país, que es lo que pretenden, precisamente, aprovechar el gobierno de Estados Unidos. Lucas Neu dice, bloqueo, quien dice que no hay bloqueo a Cuba, pues tendría que leer, por ejemplo, una noticia, que no es una noticia de Granma, es una noticia de Televisión Martí, es decir, de un medio del gobierno de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alcanza un acuerdo con la empresa suiza Indosuez Switzerland, la cual tendrá que pagar más de 720.000 dólares por haber violado el embargo a Cuba. Así que no existe el bloqueo, ¿no? Bueno, todavía hay una cuestión, que esto, o sea, Cuba está sometida, desde el mismo triunfo de la Revolución, lo hemos comentado antes, a una despiada guerra económica, que suma la guerra comunicacional. Es una guerra también que ha tenido un impacto tremendo en la población del país, porque se ha incluido, Estados Unidos ha aplicado la guerra bacteriológica contra Cuba, el terrorismo de Estado contra Cuba, con saldo de, bueno, el caso de terrorismo de Estado, con más de 3.459 muertos, 2.099 mutilados, discapacitados, en fin, hay que sumar todo eso, en el cual el país se ha visto obligado fortalecer la defensa del país, importantes recursos se han destinado a ello, sin descuidar, desde luego, los recursos para los programas sociales del país. Pues, bueno, es una guerra en todos los órdenes. Económica, con este bloqueo criminal, comercial, financiero, es una guerra también que está en el campo comunicacional, es una guerra también que está en el campo ideológico, y para ello Estados Unidos, bueno, tiene paga de una serie de plataformas y de canales que son amplificadores de las dificultades creadas por ese bloqueo del pueblo de Cuba. Son amplificadores que, a su vez, se retroalimentan porque hay una gran industria creada. El bloqueo es parte de una gran industria, por cierto, criminal, creada para mantener esa presión, esa asfixia en el país sobre el pueblo y que éste se levante contra su gobierno. Algo que no podrán lograr, han tratado de... Pero, pues, están en esta guerra a la cual sirven estos canales, canaluchos y plataformas que están al servicio de esa política criminal de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí vemos el resultado. Lo que no tienen en cuenta, José, es la resistencia del pueblo cubano, el patriotismo que hay en el pueblo cubano y también la conciencia y la educación política y patriótica del pueblo cubano. De la inmensa mayoría que apoya y defiende ese actor principal del proceso revolucionario cubano. Por cierto, en la Asamblea General de Naciones Unidas se escuchó, por ejemplo, en varias ocasiones, que el bloqueo es una guerra. Es una guerra económica, es una guerra, parte de la guerra no convencional, que es un crimen de lesa humanidad, que es un intento de genocidio. Eso se escuchó en Naciones Unidas no solamente por parte de la delegación cubana. Por tanto, indicar que las personas que apoyan el bloqueo, que apoyan la implementación del bloqueo, son criminales de esta guerra no convencional, no creo que sea una aseveración incierta. Recordemos algunas cifras recientes de este último año. Más de 100 bancos internacionales decidieron cerrar 260 cuentas bancarias o realizar devolución de transferencias. ¿Por qué? No solamente por el bloqueo económico, sino fundamentalmente por la presencia o la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente amparan el terrorismo, una lista unilateral del gobierno de Estados Unidos. Y esto es, esta es la consecuencia directa precisamente de estar en esta lista. Recordemos, la multa que tuvo que pagar el banco francés BNP Paribas pagó 10.000 millones de dólares por supuesta violación del bloqueo a Cuba. Es decir, que no es una broma y las entidades bancarias, entidades capitalistas, al fin, no están como para correr esos riesgos. Si hablamos de los apagones que hay ahora mismo en Cuba, un ejemplo relacionado con el bloqueo lo tenemos. La empresa francesa Zenin, que aportaba piezas de recambio a la central termoeléctrica Antonio Guiteras, fue una de esas empresas que dejó de suministrar piezas precisamente por las presiones del gobierno de Estados Unidos. En el campo del turismo, recordemos que empresas como Booking no trabajan en Cuba por culpa del bloqueo y AirBnB tuvo que pagar una multa de 91.000 dólares. Es decir, que el bloqueo incide en todos los capítulos de la economía y también en el turismo, no solamente el turismo de Estados Unidos prohibido, sino también el turismo de otros países. Pero, nos dicen, el bloqueo no existe. Sí, no, amenazan. Hay una cuestión también, precisamente, en lo que tú acabas de decir ahora, que es una afirmación, una matriz de opinión que pretende, bueno, extenderse en la opinión pública y sobre todo en sectores también de la población cubana. Dentro de esta guerra, uno de los elementos de toda esta guerra comunicacional está la mentira. O sea, la mentira, la manipulación, el doble rasero referente a Cuba, a lo que sucede en Cuba, la realidad del país, la dinámica del país y del pueblo cubano es parte de toda esta guerra. Entonces, ¿qué sucede? Que eso lo que busca es desalentar a potenciales inversores, por ejemplo, a turistas. Hay quien prefiera ir a países que tienen un alto índice de criminalidad y de problemas sociales antes de ir a Cuba. Pero estar encerrados en los hoteles. Están encerrados que Cuba no reciba por concepto de turismo ingresos que al final se socializan para mantener los servicios públicos de la revolución gratuito. Los hospitales, la salud, la educación, la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, que es una guerra que Estados Unidos debiera darle vergüenza a una potencia como Estados Unidos, a un país imperialista como Estados Unidos que lleve 63 años en esta guerra contra un pequeño país del tercer mundo. Hay que decir que Cuba nunca, nunca fue un país desarrollado. Porque también esa es otra. Que están tergiversando la historia, están manipulando la historia, engañan a la gente que Cuba antes en 1 de enero de 1959 era, vaya, parecía como el paraíso que incluso que la gente no emigraba cuando era el segundo emisor de migración a Estados Unidos, lógicamente después de México. Es un dato. Entonces, es una guerra y ahí están los datos contrastados que se saben de cómo las presiones de Estados Unidos, los chantajes de Estados Unidos a bancos y subsidiarias en terceros países. Que no es solo una cosa que la gente dice no, no, es un embargo, no es un bloqueo porque incluso tiene carácter extraterritorial que sanciona a subsidiarias incluso de Estados Unidos en terceros países o entidades que establezcan relaciones comerciales o financieras con Cuba. Bueno, pues vamos a empezar rueda de miserables, ¿no? En este caso es el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, abogado, por cierto, de Donald Trump, republicano, en un tuit de Luis de Jesús. Dice, las sanciones están funcionando. Vimos jóvenes con carteles pidiendo comida en Irán. Un joven estaba vendiendo sus órganos por 500 dólares. Con un cinismo asqueante, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, aplaude que las sanciones de Estados Unidos a Irán estén afectando a la población. Esto es lo que quieren. Efectivamente, por ahí está el carácter criminal, genocida del imperio. Primero, es una ilegalidad. O sea, hay que decir que es una ilegalidad y el que apoya una ilegalidad es cómplice de un delincuente. Un delincuente internacional que cree con su poder y, bueno, sabe que hay una parte del mundo que, bueno, en muchas puertas también va despertando. Les rinden pleitesía. Vemos, bueno, como ministros hemos visto y gobernantes le rinden pleitesía a Estados Unidos. Es el mayor criminal y violador de los derechos humanos de la historia. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el... Tú sabes que me recuerda la actitud de la Hillary Clinton cuando asesinaron a Gaddafi. Lo que expresó sonriente. Bueno, ahí está representado y está expuesto la entraña del imperio estadounidense. El imperio norteamericano no... se arroga el derecho de mantener injerencia en países soberanos, independientes y eso, lógicamente, crea todo un escenario de tensiones, de tensiones políticas, tensiones comerciales y militares que pone al mundo en un estado de inestabilidad, en un estado de zozobra porque se niega. Hay que decir que Estados Unidos se niega a aceptar o admitir que ya no puede campear por su respeto en el mundo. Este es un mundo que va hacia el multipolar y ese poder hegemónico que pretende establecer en el mundo pues ya se acabó. Ya se acabó. Ellos están pataleando, están tratando de restablecer esa hegemonía sobre todo en regiones muy importantes. El caso de América Latina y Caribe por eso el ataque a Cuba, la agresión a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua que son países que se han apartado de la tutela, de la bota de Estados Unidos. Entonces, ahí lo que vemos es, Giuliani expresa el carácter criminal de un delincuente, un delincuente que llegará el momento que tendrá que someterse a la justicia, ya la está haciendo esa votación 185 países en la Asamblea General de Naciones Unidas condenando el bloqueo criminal, bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Cuba es un dato de estos tiempos recientes que expresa que el mundo va en una dirección contraria a las políticas hegemónicas de los Estados Unidos. Bueno, seguimos con esta rueda de los miserables. Hay tres ejemplos de personas que han sido, bueno, o dicen que son activistas por los derechos humanos en Cuba. Dos de ellas, por cierto, han sido presos, expresos, actualmente en Cuba, ahora viven en Estados Unidos. Rosa María Payá, que no ha estado presa, pero es, como se sabe, la líder del movimiento Cuba Decide y una de las personas que efectivamente tiene una gran influencia sobre los senadores, congresistas, cubanoamericanos de extrema derecha de la Florida y tiene mucha relación con las sanciones impuestas a su propio pueblo. Hacía un llamado internacional justo después del huracán Ian, que afectó, bueno, como bien se sabe, a Cuba de una manera brutal y hacía un llamado internacional a la transición pacífica, así lo llamada, porque el gobierno de Cuba había invertido ingentes recursos en hacer un referéndum, un referéndum, recordemos, el del Código de las Familias y, además, bueno, pues la situación de Cuba es la consecuencia de la ineptitud del gobierno cubano, es decir, una forma de aprovechar la desgracia del país después de pasar el huracán para aprovecharlo políticamente. Otro caso es el de Jorge Luis García Pérez, llamado Antúnez, así le conocen, que discutía con una congresista del Partido Demócrata sobre racismo y él, ciudadano negro, por cierto, decía que el Black Lives Matter es un movimiento racista, es decir, recordemos que este movimiento es el que ha contestado y ha salido a las calles durante muchísimo tiempo en la época de Donald Trump, fundamentalmente, precisamente, contra la brutalidad policial, pues este elemento decía que no, que la política del señor Trump es la que hay que apoyar, y que este movimiento antirracista es todo lo contrario, es racista. Esto es para que veamos un poco la catadura moral y catadura política de quienes dicen son la disidencia cubana. Y el último ejemplo, que es el que me gustaría que comentáramos, Lázaro, es el de Óscar Elías Bistet, que publicaba un artículo titulado doblemente feliz. Esto cuando fue el referéndum del Código de las Familias en Cuba. En Cuba, la rebelión de urnas vacías. En Italia, Meloni. Es decir, él hacía un... Bueno, primero... Un sí, Meloni. Bueno, primero decía urnas vacías cuando hubo una participación del 74% que ningún referéndum sobre un tema que no sea la Constitución y temas esenciales en un país, eso lo cumple en ningún país del mundo. Estamos hablando en la propia Italia, el último referéndum no llegó ni al 20% de participación. O sea, que eso es una mentira absoluta. Y segundo, este elemento que dice ser un activista por los derechos humanos está haciendo una aloa a la ultraderecha más dura, en este caso asentada ahora en Italia en el gobierno. ¿Por qué? Porque es... Él se ha presentado siempre como un abanderado del movimiento antiaborto en Estados Unidos... Perdón, en Cuba. Y esta presidenta y este gobierno de ultraderecha está dando los primeros pasos precisamente para implementar leyes contra el aborto en Italia. Bueno, tú has mencionado a tres elementos y hay que decirlo así, de origen cubano, personas desnaturalizadas totalmente, el caso de la Rosa María Payá, ella ha cogido digamos ese bombo a partir de mentiras y un engaño total a la opinión pública, vamos a decir así, cuando el fallecimiento de su padre en un accidente de tránsito. Causado por Carromero, dirigente del Partido Popular Español. Exactamente, el Carromero, dirigente del Partido Popular Español. este elemento, esta señora, pues, atrás de eso y apoyada por los grandes medios de manipulación y desinformación al servicio de los intereses imperiales, imperialistas, pues, la han elevado, la han ido elevando, elevando, y, bueno, recibe fondos federales del gobierno de Estados Unidos, hay que decirlo, esta gente son pagados por el gobierno de Estados Unidos. Y entonces, lo que ha dicho es una, no solo está contra, va directamente contra el sentimiento y el alma del pueblo cubano, del corazón del pueblo cubano. O sea, son personajes naturalizados que la opinión de ellos tiene una resonancia en los medios hegemónicos, pero que realmente dentro del pueblo cubano no es absolutamente nada. Además, es como decir un despreciable, una persona despreciable al igual que este llamado Antune, que es otro desnaturalizado y que demuestra el cerebro que tiene. El cerebro que tiene podemos decir que es el que puede compararle a de un mosquito, este Antune. Uno lo escucha hablar y da vergüenza, da pena, alguien así y que se manifieste de esa manera. Hay una ignorancia total y una ignorancia que pretende trasladarla como al resto del pueblo. Incluso sabe que hay personas en Cuba que reseccionan eso, que realmente cala este tipo de opiniones, este tipo de mensajes de personas que no tienen absolutamente nada, ningún arraigo, absolutamente nada que los conecte con el pueblo cubano. Entonces, y está Elías Vicent, que ya lleva tiempo, lleva tiempo en la fila de la contrarrevolución y de la industria de la contrarrevolución. Y entonces, bueno, la expresión esta que se apoyan defendiendo lo que hay en estos momentos ahora en Italia, pues ya lo retrata totalmente. Bueno, pues para despedir una frase de Eduardo Galeano que escribe Heidi Montes de Oca, esta gran fotógrafa y joven activista de Pañuelos Rojos de Cuba, dice ¿No tienes enemigos? ¿Cómo que no? ¿Es que jamás dijiste la verdad ni jamás amaste la justicia? Bueno, pues así nos despedimos y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Chao.